Paul McCartney está por estrenar Hey Grand You, su primer libro infantil, y hoy adelantó a través de un vídeo cómo será la tapa. Cuentos con historias simples y coloridas ilustraciones basadas en su experiencia como abuelo. Es que Paul McCartney ya no sólo es un ex-Beatle que sigue recorriendo el mundo con su música y componiendo geniales canciones. También es padre y abuelo de ocho nietos que lo inspiraron a volcarse al mundo de los chicos. Los dibujos son del artista Catherine Durst y los textos son del propio Paul. Se sabe que el Hey del título hace referencia a la canción, Jude, que compuso en su momento para consolar al hijo de John Lennon tras la separación de sus padres. Grand You, por su parte, es el apodo que le puso uno de sus nietos. No es la primera vez que McCartney muestra su preocupación y entusiasmo por los chicos. Hace muy poco estrenó una canción con videoclip junto a Emma Stone dedicada a los que sufren de bullying. Júcares, Lee, también Paul McCartney y Emma Stone filmaron un vídeo contra el bullying. La idea de Paul es que abuelos y nietos puedan disfrutar de sus historias. Una nueva generación que se acercará al mundo McCartney de una forma diferente. E. Grand You llegará a las librerías de Reino Unido en septiembre de este año.